3D Pinball Space Cadet 3D Pinball Space Cad 3D Pinball Space Cad Y bueno, me ha comentado Paul, que es un experto en este juego. Voy a mover el móvil, un poquito así... Para que se me expulse un poquito mejor y no tal... Me ha comentado Paul... Buah, qué buena forma de empezar. A ese propio se lo enseño. ¿Veis estos blipers de aquí arriba? Estos rebotes blancos. ¿Os acordáis que yo en el anterior vídeo los puse en amarillo? Supuestamente los puedes poner también en rojo. Si sacas muy buena puntuación. Así que bueno. Cuanto menos es interesante. Voy a poner esto aquí. ¿Vale? Para que se me escuche más o menos bien. Pero es que tengo que poner el móvil para que me sea cómodo. Perdón. Para que me sea cómodo jugar. No creo que duero mucho este vídeo. Será únicamente yo echando un par de partidas. Me ha cambiado de lo que sea normal. ¿Vale? Este juego creo que es nostálgico a más no poder. No me acuerdo cuando lo jugábamos en clase. Hace muchos años. Creo que hay mucha gente que se siente como yo. Y bueno, el juego... Uff, esa bola que se cae. El juego también tiene un sistema de misiones. De si haces X cosas, activa las misiones. Te da más puntos por completar las cosas. O caer en X lados. Y es muy interesante. Porque es un juego muy simple. Pero... Pero que tiene su... Su complicación. Y tiene su cariño. Y es el juego que marcó en la infancia de un montón de gente. Y yo me incluyo ahí. Vale. Al usar los blippers. Si os fijáis. Las bolas amargas de arriba. Y las de la izquierda. Van cambiando. Me las hago así. Y van cambiando. Bueno ahí. Las he quitado todas. Vale. Muy buena. Muy buena parte ahí. No. Vale. Las arriba también giran. Para que puedas más o menos manejar cual pones. Cuál es encierro. Es un juego muy divertido esto. Y bueno. La verdad es que cuando estaba sin voz. Dije. ¿Qué puedo grabar? Y me acordé de este juego. Que literalmente en YouTube. Habrá videos. Pero es un juego raro. Rarete. Muy infancia. Y he dicho. Bueno. Pues para adelante, ¿no? Chaval. Casi. Pierdo ahí. Me sacó una partida con muchos puntos. No sé si llegué a los 5 millones que es mi récord. No. Creo que no. Pero bueno. Fue buena puntuación. Ya vamos a hacer derecho a dar culpa 예x. Así que. PIECUELO. Ahora lo cambiamos amarillo. También lo puedes hacer con ustedes arriba. Como puedes pintar a sus kinesios de empresas. Debería entender nuestros medios ni特に oír debo verlos N A ver si consigo hacer que suba por la derecha, porque ahí tengo ya varias luces. Lástima, se me ha apagado esa. Uy, casi voy al agujero de gusano. Agujero de gusano. Vale, agujero de gusano. Agujero de gusano. Ahí es donde quiero que entre, donde casi he entrado ahora. Vale, agujero de gusano. Los sonidos son super nostalgicos, os lo juro. Voy a ir otra vez aquí. Nooo. Lástima. Ah, pero creo que no me ha contado. Que cuando haces mucho puntuación o algo así, no te cuenta. A ver si ilumina esto. Ahí está, ahora son amarillos. Veis, se ilumina otra vez el círculo azul. Esos son más puntos, porque hemos hecho cosas. Hemos acercado el entregamiento. O lo hemos completado, no estoy muy seguro. Tiene muchas cosas este juego, es brutal. Es sencillo y más no poder, pero es más completo. ¿Os imagináis la locura que sería si tuviese tal veros ilusionables? Pero no sería lo mismo. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Vale, no. Se ha vuelto a poder azul esto. No me ha dado tiempo a cambiarlo de tiempo. Me he puesto muy nervioso. Lástima. ¡No! ¡¡Adelante! ¡Esto está bien! ¡Aa la pinta! ¡Toadadadad! ¡Se ha eliminado el control! ¡Gracias! Si os lo podéis buscar en internet, buscáis literalmente el nombre City Spinball Space Cadet y os sale. Así que si a alguno le gusta, es un juego viejísimo, así que no pesa nada, no os consume nada, lo podéis jugar casi seguro. Mira, no me han cortado tampoco la muerte, así que si a alguno os gusta, pues darle caña. A ver si consigo... ¡Bien! ¡Ah! Se niente como una misión, hay que pegar a los Bumpers un número determinado de veces. Uy, lo he hecho sin querer. A ver si consigo pegarle a los Bumpers, ahora quiero hacerlo. Quiero cambiarlos a rojo, como dice Paul, si puede. No le he pegado ninguno, ¿será posible? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya está. Aliens... expulsados, repelidos. Tom, tom, tom. Tom, tom... Tom, 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 tom. 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 Eso quería hacer antes. Pero yo no porque yo que tengo la acumulación de las... Linus azules. Esto sigue en amarillo. A ver si lo consigo convertir en rato también. Veo, ¡entroé! Creo que esto es solo los puntos que voy hacer otra vez. No estoy muy seguro. ¿Estás bien, cariño? ¿Eh? Bien, mi amor Busi ¿Estás bien? ¿Quieres salir? ¿Eh? Busi A ver, que he calado la puerta, cariño No te preocupes No te worries Sí, sí, vamos, vamos Ahora, ven A ver No hay No hay No hay Un segundo, caballeros Ay, Dios Ay Ay No suelo cortar estas cosas cuando me levanto de la silla y tal Porque no me gusta tener que sincronizar el odio dos veces porque se puede ir todo a la a la B Usa a dar reflejos. Vale. ¿Bueno? Supongo que me gotean el jackpot, pero no sé exactamente qué es exactamente lo mismo. ¿Llegamos a los cuatro millones? Yo creo que sí, ¿no? Literalmente tenemos otros tres tiros más. ¡Bueno! ¡Targets left! ¡Eh, mira! Se ha activado abajo una cosa para que no moramos. ¡Qué guay! Nunca había hecho eso. Tenemos una salvaguarda. Aunque no sé lo que se dice con los targets. Puntos aleatorios, ¿no? Supongo. En plan, activar cosas, me imagino. Sí, porque se ha bajado ahora. Las bolas amarillas, entiendo, que son las que tengo que activar. A ver qué me dan. ¡Puntos aleatorios! ¡Puntos aleatorios! ¡Puntos aleatorios! ¡Puntos aleatorios! ¿Es Data Alien Isolation References? O Alien References, directamente. ¿Qué jugazo de Alien Isolation? Si lo puedes agravar. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos! No, no, no. ¡Puntos aleatorios! ¡Mira! ¡Puntos aleatorios! A ver si conseguimos los rojos. Ahora tengo curiosidad por saber cómo son. No sé si alguna vez los conseguí. Es como que me quiere sonar, pero a la vez no. Uf, casi entra el Warhol, pero no quiso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cuidado, no lo cago. Uf, ha habido un tirón porque se ha acabado la música. Buenísimo. Centro post. Ojo, ojo, ojo. Qué bueno. Qué gozo. Se ha activado lo de abajo, si no estaría muerto. Bastante suerte de ponerte en el partido, la verdad. 5 millones de puntos llegamos ya, casi, que guay. Pues ese es mi récord, creo. No sé si he llegado nunca a tener más. Otra vida esta, tenemos 4 bolas. Quédate que a lo mejor la partida dura 7 años, jajaja. Bueno, yo encantado de la vida. A ver si llegamos a 10.000 puntos, ¿no? También me da pena estar grabando lo comentado porque... Vaya, por dios. Me he entendido que ir por ahí. Ah, pero tampoco me ha contado. Sigo entendiendo 4 vidas. Jajaja, mejor. No, es que me queje. Anda, he completado lo de arriba y no me he dado ni cuenta. De acuerdo. Vaya, me ha contado como la bola. Me ha contado la bola extra, ¿no? Ahora tengo 3, creo. Pues vaya. No me ha dado tiempo a cambiarlo bien. No he dejado todas amarillas. Me da pena estar comentándolo porque entiendo que lo que mola también de este juego es escuchar los sonidos de fondo. Los del Keeboe. Pero bueno, así escuchas un poquito lo que digo, que son otra cosa curiosa porque no me sé mucho de este juego. Mira, te diría que sacar otra vez por la derecha y yo me doy de risa, ¿sabes? Eso sí que sería muy injusto. Bueno, o mala suerte. Vale, por Dios. ¡Gol! Vale, ahora me quedan dos vidas. Bueno, hemos llegado a una puntuación alta. Estoy contento. ¿Te imaginas que hubiese perdido por eso? No me lo creo. Por tonto. ¿Veis? Estaba a punto de decir antes, este juego es muy divertido pero en cualquier momento la cagas. Y he ahí mis cagadas. Bueno, la partida va a durar bastante al final. Diez minutitos. ¡Merecha! Los presenceos ceruden en el azul. aufs vai! Tal vez nos lo hacribido al final, esta propuesta meуки que mejoraba. No, no quiero trabajar ni nada más. Vale, o no así. Yo, por supuesto. ¡Malditos! Yo. Te has puesto a muy poder azules, no nos han quedado mal. ¿Te pregunto por qué será? Los Keepers de arriba, quiero decir. FLAGS APARATED Debe en wild invasion. Wormhole. ¡No me lo cago! ¡Fumba! Puedo mover la máquina también con la N. Pero eso es una falta. No sé exactamente qué es eso. Para que la bola caiga más es tu favor, no me entiendo. Siempre me ha gustado poco el sonido que hace cuando te tira la falta. Te hace ti, te hace ti... Vale, me dejan jugar otra vez, ¿eh? Han sido majos. Han dicho, no, no, no te vas todavía, crack. La, 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 la... ¡Pero bien! Me he repuesto con un musterio de la nave. ¡Pero bien! 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 ¿Vale? 6 millones de puntos. ¡G errado! ¡G ¡Final! Por cierto, a toda la gente que ha jugado LoLs. ¿Estáis de enhorabuena? Seguramente no porque nadie importa el modo solo a mi. Ha vuelto el modo de todos contra uno, y con los robots, la caja fuerte y tal. Los modos cooperativos. Ya se literalmente son los mejores modos del juego. ¡Qué pena me dio cuando lo quitaron a mi jacinto, el todos contra uno, el boss, el boss mamadísimo, el robot gigante! ¡Qué pena me dio cuando lo quitaron! ¡Lo tiene un cariño! ¡Es literalmente mi modo favorito de los Brawl Stars! ¡Y ha vuelto! ¡La semana que viene toca jacinta! ¡Y no podría ser un más feliz sobre ello! Mi récord es Demencial 12, y la dificultad máxima es Demencial 14, ¿cuál es la vuestra? Yo no sabía que había vuelto. Yo, según mis amigos, habíamos quedado en que no estaba, pero sí que estaba, sí, ha vuelto. Ha vuelto en forma de chapa. Y yo, no me lo puedo creer, me lo instalé ayer porque me obligaron mis amigos, como siempre, y dije yo... Voy a... Voy a ver qué eventos hay la semana que viene, porque está lo de la caja de los robots hasta la jacinto, y de repente veo todos contra uno. Y yo, no puede ser. Mi hijo. Eres tan bonito como detenido que te perdí, ¿sabes? Literalmente eso dice. Ahora han cambiado un poco, pero bueno, el jacinto sigue sin el jacinto. Puro el jacinto. De hecho, me dio una idea para Monsterlands. Va a haber algún bicho gigante que se llame jacinto. El proyecto jacinto yo no. El proyecto jacinto. Acuad... Iguan elrusto. Atento que la música nunca me la ponía y me la puse aquel día porque dije, nada, el gameplay con sonidos mola mucho, pero a lo mejor con música mola más. Y no, no sabía que la música era tan pegadiza, no me acordaba. Honestamente os lo digo, ¿eh? ¡Ah! Así pierdo. ¡Oh, oh! ¡Me lo cago! ¡Iba! ¡Iba! Se va a caer un chaval. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Alien Serpelt. Otra vez. Tenemos tres puntitos, ¿eh? Tres puntitos inclusivos. También activé la gravedad. La otra vez no sé ni cómo. Hay como misiones. Tengo que mirarme una guía de cómo se está esto. Más que nada para pasármelo yo en mi tiempo libre. No creo que quieras ver otro vídeo porque esto está bien para un rato, pero sin más. ¿No? Quién sabe, a lo mejor os gusta. Tienes ganas. Tienes ganas. Llegas que se está aquí también pueden ver. Tienes ganas. Tienes ganas, ¡es un gran thing! Tienes ganas de ganas de ganas. Rescute Mission. Esta no. No la he metido, pero era monada. Black Tower. Warning Low Fuel. Entonces me tengo que meter ahí para que caiga el combustible, ¿no? ¿Entiendes? ¿Se puede perder la partida por caerlo sin combustible? ¡No! ¡Habéis entrado! ¡No! ¡Ya se ha elegido! ¡Oh! ¡Genial! Ahí tenemos más combustible. Ya lo hemos repostado. ¡Más! Misión aceptada. ¡Gracias! ¡Muy! ¡Se te va a caer en la broca, chaval! Hubiese que quitar. Vale. ¡Muy! Se ha vuelto a poner esto. Bueno, ahora ya está en amarillo. ¡Hora está en verde, ¿no? Hay como una estrellita cuando se golpea. ¡Está en verde, sí! Ah, a lo mejor ahora es desbloquear del lado. ¡No lo sé! Estos siguen siendo azules. No te apagas, güey... No te apagas... ¡Cómo te pides que apagas, unido! Ahora no ha habido tirón cuando se ha parado la música, curioso... No te caigas... ¡NOOOO! ¡Ah! ¡Se ha cerrado! ¡Hay una barra! ¡Mirad! ¡Hay una barra aquí! ¡Se cierra! ¡Qué guarros! ¡Honestamente! ¡Qué guarros! Están los blips verdes... Fijaos solo cuando rebote la bola... ¡Son verdes! ¡Qué guay! Empezando a caer en amarillos... Antes estoy seguro de que sí que eran dorados... Ahora son dorados... Ah, entonces va de verde a... A dorado y después un tiento que es rojo, ¿no? No me voy a fijar nunca, sino verdes... Siempre lo he hecho que caer en amarillos... ¿Se ha quedado antes atrapado casi en el Warhol? Oh... Me dejan seguir jugando... Estás diciendo el juego... Sigue, sigue, por favor... ¿Hamos llegado a 10 millones de puntos? Es broma... ¡15.000 puntos! ¡15.000 puntos! ¡15.000 puntos! ¡Qué locura! Vamos a dejar que esto brille un poco mientras esperemos el video... ¿Cuánto ha durado? ¡20 minutos! ¡Una partida de 20 minutos! Bueno, no ha estado mal... Así el video tampoco se queda muy corto... Pues no, chaberingos... Espero que os haya gustado... Muy aleatorio, lo sé... Pero bueno, buen video para despertar la voz por la mañana... Y... No creo que lo suba más... A menos que queráis ver vuestra partida... O yo que sé... Una hora jugando al pinball... Que la podemos grabar si queréis... Ya me lo dejéis en comentarios... Y... Bueno... Espero que os haya gustado el video... Muchas gracias por pasar por el canal como siempre... Y nos veremos en el siguiente... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!